...companato, tirando fintas pro, puede ser que lo rescato Entonces la cana viene mucho más seguido, claro, el omega viene y ahora pasa dato Entonces tengo rap siempre improvisado, te quería denunciar pero es un indocumentado O sea, tengo rap siempre en skill, yo pateo la sheca y vos nunca un registro civil O sea, vos todavía no te conocen, tengo rap hermano, puede ser que siempre la descoce Porque el rap siempre es la poesía, tu vieja no se enteró que te tenían que anotar los 40 días O sea, todavía no la captaste Entonces puede ser que al toque vos siempre fracasaste Entonces tengo rap siempre sincero, alta zapa, ahora anda choqueando no mero Esto medio muerto de la de flashear mambo, tiro rap hermano al toque siempre te lo he dando Entonces siempre soy Fiscal, mi rico sacó la cachiporra y te diste vuelta para atrás Entonces... ¿Qué es vos? Se volante bien ¿Qué es eso? 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 Dice que yo ando robando las zapatillas de homero ¿Qué es eso? 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 Dice que yo ando poli Después va con esa gobra realmente porque tiene el poli por favor, deja de decir siempre los mismos si hablamos este más complicado con los tres Tiempo wow... Que es polinomio ponche ¿Alguien ізos... Ey, loco, vos quedas infeliz, tenés en la revera esa montaña, eso es lo que te cabe en la nariz Porque no te aguantas una línea, una línea a la que siempre te escribís Y verdugas a tu familia, no sé qué onda, el loco se queda un estornudo Porque yo vengo y con rimas yo te sacudo, mira lo que es el coso en la garganta que tenés Tenés tanta amargura que llaman a la virgen de satanudo, para que te lo desate y después te la deltate No sé qué onda, pibe, vos sos un jarafate, ey, siempre, con rimas siempre sueles Este me mira loco, dice algo mal huele, y sabe que es la derrota que le cabe porque es la jota Vos no te lo harás Yo, omega, sonás como un molesto ruido No importa, puede ser, tu culo está más que destruido Porque me parece, tu rap es muy desnutrido El freestyle es tu trabajo, perdón, hoy con store queda despedido O sea, te despido, anda, currículum a la carquina de la 19 Tengo rap, hermano, puede ser que lo renueve Tengo rap, entonces siempre se completa Encía el poli, en el orto voy a meterte la raqueta Encima hago un ace, siempre toda la fluidez Voy a rapear, improvisar y provocarte todo el estrés Porque el rap puede ser que siempre te acribillo Si voy a ir a una cancha de tenis, voy a jalarte el polvo de ladrillo Encima tendré pego, pedazo de puta Un aplauso, va para acá La decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Gana store